Bueno, saludar a todos nuestros seguidores en nuestra página de la IC, saludar a nuestras autoridades, nuestros consejeros de las diferentes asociaciones, Consejería del CRIC, nuestros afiliados y a toda la comunidad en general. Hoy, jueves 21 del mes de mayo, se realizó la Junta Directiva de la IC. Agradecer a todas las autoridades que participaron, 60 autoridades que se lograron conectar, 176 participantes conectados en la Junta Directiva. Se hizo un ejercicio de presentación del orden del día. Las autoridades, en su sabio conocimiento, sugirieron que los temas del tema financiero y el tema de revisoría fiscal se llevaran a los territorios. En ese ejercicio nos corresponde, entonces, como Junta, hacer ese proceso en los territorios. Allá estaremos haciendo, digamos, y dando a conocer el informe del año 2019, el informe financiero para que, posteriormente, en un evento nuevamente ya de manera presencial, que así mismo lo han sugerido, se pueda entonces realizar ya ese informe con previo conocimiento de las autoridades y las comunidades en territorio. Entonces, decir que, como Junta, acogemos, obviamente, los direccionamientos de nuestras autoridades y, en ese sentido, ya nos prepararemos para hacer el ejercicio, coordinar con las autoridades las fechas para hacer ya la visita a los territorios con cada uno de los directivos de las zonas. Y no queda más, entonces, que agradecerles, igualmente, a los compañeros que participaron con las diferentes preguntas, intervenciones, las cuales logramos hacer el ejercicio de responder y hacer claridades también al respecto. Entonces, en ese sentido, pues, agradecerles a todos y a todas y, bueno, ahí estaremos haciendo los recorridos en el territorio y acompañando a nuestras comunidades. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Desearle a toda la comunidad que mira nuestros medios de comunicación, como es la AIC. En estos momentos, con la Junta Directiva y los coordinadores técnicos, estuvimos haciendo una pequeña evaluación. evaluación de la Junta Directiva que hoy propusimos y que nuestras autoridades nos han exigido de que vayamos a los territorios a visitarlos. Estuvimos ya, cada directivo, en esa proposición, en esas propuestas para poder llegarle con los estados financieros a nuestra comunidad. Dentro de esa situación, invitamos directamente a nuestras autoridades que en las fechas programadas que nosotros hagamos, pues, que nos acompañen para que se enteren de las minucias que ustedes hoy exigieron con su sabiduría y las apreciaciones tan buenas que ustedes nos hicieron. Como directivos, estamos prestos a obedecer y que ustedes nos orienten y también poder elegir el revisor fiscal. Se les va a enviar también algunos criterios, la hoja de vida en un PDF para que ustedes lo analicen y poder tener ya las propuestas claras para la nueva Junta Directiva, virtual o presencial que iremos hacer o realizar. Entonces, es un gusto para mí poderles comunicar esta situación y será un gusto estar con ustedes, autoridades, comunidad y líderes y lideresas. Gracias. En un primer momento, desde la Asociación Indígena del Cauca, agradecemos a todas las autoridades indígenas del Cauca, de igual manera, pues, a las consejerías que hacen parte de nuestra estructura. Hoy se había convocado una Junta Directiva, en el cual, pues, no se pudo concluir, pero de todas maneras hubo sugerencias por parte de las autoridades. Entonces, pues, nosotros cumpliendo esas sugerencias, estaremos visitando en cada una de las zonas para entregar el respectivo informe como tal. Entonces, de esa manera, pues, agradecer al Consejo Territorial de Autoridades Indígenas del Oriente Cauca, en el cual, pues, acompañaron con ocho autoridades. Entonces, y también, pues, agradecer a los diferentes autoridades. Esta es la primera Junta Directiva que hace de manera virtual, pero nosotros, como directivos, estamos muy agresivos porque creo que hoy se ve que, de una u otra manera, pues, hay mucho acompañamiento. Compañeras, compañeros, filiales al Consejo Regional Indígena del Cauca, les estamos brindando un saludo desde la Asociación Indígena del Cauca, pues, agradecidos de toda forma porque en el día de hoy se cumplió un objetivo, que era tener el quórum antes del mediodía y eso para la organización es una ganancia política grandísima. De otro lado, pues, tenemos una tarea, quedaron tareas, agradecerle a los compañeros que nos hicieron las respectivas recomendaciones. Nos han hecho caer en cuenta todo el proceso que debemos de abordar y debemos de tener en cuenta. Estaremos en terreno, si Dios quiere, y la Madre Naturaleza nos los permite, los espíritus mayores, el martes 26 de este mes, en la finca El Paraíso, pueblo llanacona, allí estaremos rindiendo el informe con lo que tiene que ver con los estados financieros, el sistema financiero y la posible elección del revisor fiscal. En el marco de lo que ustedes, autoridades, nos direccionan, tratamos de hacer la mejor tarea y llegar hacia ustedes para poder estar en armonía en el proceso tanto de la salud, la educación y lo político-organizativo de nuestro proceso del Movimiento Indígena, Consejo Regional Indígena del Cauca Cric. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga a todos y a todas, autoridades invitados para la próxima, que ya ustedes darán líneas cómo lo vamos a hacer. Muchísimas gracias.